Debutantes, ¿cómo están? ¡Viva a todos! Me da gusto saberlo. La disciplina siempre será el conducto perfecto para alcanzar cualquier objetivo. Ustedes están a punto de conocer el reglamento de debut de FC. Se tendrán que levantar con el sonido de la alarma. Todos los días, puntuales y dispuestos. Es su responsabilidad descansar y procurar dormir en un horario adecuado. A mí me gusta la exigencia, que literalmente lo que te hace es irte superando día a día, ir subiendo esos escalones y me gusta cumplir las reglas, por algo existen. Tendrán que llegar a tiempo a los entrenamientos, a los retos y a todas las pruebas. Si faltan a un compromiso adquirido, tendrán que atenerse a las consecuencias. Deberán respetar la casa y las instalaciones deportivas. La casa debut no tolera, bajo ninguna circunstancia, la violencia entre sus habitantes. Primero se dialoga. Estoy seguro de que nadie querrá estar fuera de aquí por alguna acción negativa que pase aquí dentro de la casa. Creo que todos nos vamos a comportar de la manera que se debe. La violencia física en las canchas y en la casa será motivo de expulsión inmediata. Prohibido mirar a los ojos al fantasma del bosque. Fue algo extraño, ya que no comprendo todavía a qué se refieren, pero yo creo que lo vamos a estar comprendiendo conforme pasen los días. Pero sí es algo muy misterioso, la verdad es algo tan misterioso que no solo yo, yo creo que también mis compañeros están con la misma duda. Entonces, pues ya conforme pasen los días vamos a saber a lo que se refieren. Deberán aprenderse de memoria este reglamento. En caso de infringir las reglas, serán sancionados. Las máximas autoridades son los tutores, los entrenadores y, por supuesto, yo. Serán grabados las 24 horas del día y que habrán de vivir en absoluto aislamiento. Quiero que todos, absolutamente todos, en este momento, coloquen sobre esta mesa los dispositivos móviles. Cuando me quitaron el celular fue cuando ya tomé alusión a todo y dije yo, bueno, esto ya va a comenzar. Sí sentí algo en mi corazón que se partía porque, de cierto modo, ya era el momento en el que ya no voy a estar conectado con el exterior, ya no voy a poderle hablar a mi mamá. Ha comenzado el aislamiento. Esto es Debut FC. Vayan a la casa de Debut. Les doy unos mil. Yo vengo de un barrio muy humilde. Estas casas yo solo las veía en las privadas, en los cotos, cuando andaba de repartidor. Tenemos espacios de juegos también para entretenernos en los espacios o tiempos libres. Es una tremenda casa. Es una tremenda casa. Es una casa de 10 de 10.